Easy Movie, una empresa caleña para que los caleños vayan al cine y Café Aguilar Roja, calidad certificada, presentan de Taquito con Marino, con Marino Millán. Por lo acontecido hoy en el Estadio Pascual y Guerrero es que no me gusta estar mirando otros resultados o estar haciendo cuentas alegres o que si este partido queda así o queda así, entonces está la posibilidad. No, el mejor resultado del que más le conviene a un equipo es ganar su partido y después hay que mirar lo demás, claro, porque en Santa Marta Millonarios le empató al Unión Magdalena uno por uno, entre otras cosas fue el rival más complicado para el equipo de Pinto. En Bogotá le ganó difícilmente uno por cero y ahora le tocó empatarle allá en Santa Marta a un gol. ¿Y qué pasaba si empataba a Millonarios? ¿Y qué pasaba si perdía a Millonarios? Pues que ante todo América tenía que vencer al Deportivo Pasto. Sin ganarle al Pasto era imposible que cualquier resultado le sirviera al equipo americano y enfrentó a un Pasto que si bien es cierto no tiene la grande figura del fútbol de Colombia o si por ahí incurrimos en decir que son jugadores que fueron rechazados por América, por Deportivo Cali, por Millonarios, lo que le sobra a esos equipos, pues entonces gánele, gánele y punto. Es un equipo que tiene un concepto futbolístico ya muy bien ordenado, muy bien concebido, muy bien idealizado y un técnico que tiene una buena experiencia como es Alexis García. Primer tiempo cero por cero y sobre el tiempo de reposición, porque es el minuto uno de la reposición de esa primera mitad, consigue su primer gol el equipo Pastuso, que entre otras cosas lo tuvo también al primer minuto de juego. Se lo perdió el delantero Hidalgo frente a la portería defendida por el arquero Escarlata. Y como les decía en la reposición, viene esa acción de Estupiñán donde se compromete completamente Bejarano. Sí, es una acción de contragolpe, una habilitación muy buena de básquet de izquierda a derecha, la velocidad de ese morrocho atacante y la pelota entra por el palo donde estaba, ese primer palo. El del arquero Bejarano tiene compromiso, el arquero sin de meditar el gol de Estupiñán y se va Pasto al Mestuario ganando uno por cero. Para la parte complementaria vienen ya situaciones que se escapan realmente a lo que es un planteamiento, a una forma de juego. Bueno, me estaba olvidando, estaba pasando por alto, la expulsión infantil que acontece exactamente para el equipo americano en el minuto 41, ya cerrando la primera mitad de este muchacho Sánchez, que comete una infracción ahí, una falta levosa, en mitad de terreno, no sé, a santo de qué, y ya deja el equipo con 10 hombres. Yo siempre lo he dicho, el fútbol se ha concebido para jugarse con 11 elementos en la cancha. Mientras estuvieron 11 contra 11, el partido se mantuvo en ceros. Bueno, esa parte desequilibrante que es la inferioridad numérica fue aprovechada por el rival y ya para la parte complementaria viene el segundo y viene el tercero y también viene una segunda expulsión para el equipo americano porque el lateral Flores también pega de una manera violenta, muy cerca de línea, con la visión perfecta del árbitro y América queda con 9 elementos. En el segundo gol, pues hay compromiso también de Segovia porque el remate es de Vázquez, pero alcanza a pegar en Segovia y le cambia la trayectoria para que venza el arquero Bejarana. Y ya el tercero era muy fácil sobre los 39, una acción por parte de Rojas y 3 por 0, un resultado lapidario donde América pues cierra esta participación de manera muy pobre, de manera muy pobre, ha quedado eliminado y su verdugo fue Pasto. Pasto le ganó los 6 puntos disputados. Allá lo venció y acá también, contra eso no hay nada que hacer. Ahora, más allá de hablar del partido porque no hay mucho que decir de un juego donde gana tan sobrado el equipo Pasto. Pues hombre, cuando uno dice las cosas es por algo. De pronto el hincha se incomoda, se siente muy mal, pero inclusive cuando estaba el pecoso Castro aquí en un comentario advertí dije América está para meterse entre los 8, pero no para ser protagonista, y eso se ha demostrado hoy. Cuando uno dice esas cosas la gente se incomoda, insulta, dice cosas, etcétera, etcétera, pero uno no las dice por congraciarse ni por ofender a nadie, no simplemente porque es la realidad de lo que uno está observando, de lo que está viendo. Este América estaba para esto nomás, para meterse entre los 8, independiente de que el técnico hubiera seguido siendo Fernando Pecoso Castro, Gerson González o quien fuera. Bueno, vamos a ver qué pasa para el segundo semestre. Esto ya se ha liquidado y no de la mejor forma porque se ha perdido de una manera fea en la cancha del Pascual. Vendrá un nuevo técnico, a ver cómo le salen las cosas, a ver cómo se refuerza el equipo y a ver si de pronto América satisface a su hinchada, que sin duda alguna tiene siempre el primer lugar. La hinchada, más no el equipo. Por lo menos así lo veo yo. De taquito, con marino, con marino, de taquito.